En este episodio emprendemos una aventura hacia un lugar espectacular, la Reserva Natural San Cipriano en el departamento del Valle del Cauca. Este paraíso natural rovedado de selva tropical y ríos cristalinos es perfecto para los amantes de la buena gastronomía, la naturaleza y la aventura. Partimos desde Cali viajando en bus o en carro, el recorrido tarda alrededor de dos horas. Nos espera una experiencia única, las famosas brujitas, estos carritos de madera que recorren las vías del tren en medio de la selva. Toda una travesía desde el principio. Acompáñame en este recorrido y descubre por qué San Cipriano es uno de los destinos naturales más fascinantes de Colombia. Por fin hemos llegado al corregimiento de Córdoba. Después de una buena pérdida nos pasamos unos buenos kilómetros hacia Buenaventura. Miren, el punto de referencia es este, es muy fácil para que se lo aprendan y lo tengan en cuenta por si vienen por estos lados. Deben poner en su Google Maps o en Waze el puente de Zaragoza. Aquí a mis espaldas se encuentra un parqueadero que la verdad pues me parece muy bueno para que ustedes guarden sus carros, quedan seguros. La verdad está buenísimo ese servicio que se presta aquí. Y ahora vamos a cruzar ese puente que se ve acá. Hay un puente colgante, vamos a atravesarlo. Para ahorita sí propiamente llegar al corregimiento de Córdoba. De ahí vamos a tomar unas brujitas que nos van a llevar hacia San Cipriano. Esta reserva que se caracteriza por tener sus aguas cristalinas. Así que bienvenidos, vamos a iniciar esta aventura. Muy épica, muy chévere por cierto. Vamos a estar probando la gastronomía, estar interactuando aquí con la gente local. Y vamos a pasarla súper bien. Para ustedes poder ingresar a la reserva es importante que ingresen aquí a esta casetica. Aquí le van a vender unos tiquetes de acceso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Gracias. ¿Qué cuestan los tiquetes de acceso? Hay 18 por persona y regreso. ¿Cómo, perdón? 18 por persona y regreso. 18 por persona y regreso. ¿Me das dos, por favor? ¿A nombre de quién le hago el tiquete? De Erdi Díaz. Ahora sí, después de haber comprado nuestra boleta de acceso, vamos a cruzar este emblemático y reconocido puente. Esto se mueve con facilidad. Empieza a agitarse, a donde darse el puente, en la medida que vamos caminando por este soporte de tablas. Y está suspendido en unas cuerdas de acero. Tienen que caminar con precaución. Y si usted es nervioso, pues tiene que venir con algún acompañante. Miren, qué maravilla. Cómo empezamos a ver esa riqueza hídrica en la que nos encontramos. Una zona muy rica biodiversamente. Es por eso que dentro de muy poco se va a realizar la COD 16. Este es uno de los lugares obligados en donde van a venir diferentes delegaciones a ver esta biodiversidad de fauna y flora. Y esas son las famosas brujitas. Una adaptación que han hecho con unos tablones. Han puesto unas banquitas ahí. Y esto que es impulsado y traccionado por una motocicleta. Lo cual va haciendo el recorrido sobre los rieles. Y nos llevan hacia nuestro destino final. El recorrido es un viaje en el tiempo, ya que por estos rieles transitaba el hoy extinto tren del Pacífico. El cual era testigo de la belleza natural de este lugar. Solo basta con girar la mirada en ambos extremos para contemplar los actores de este paraíso húmedo tropical. Estar aquí es desconectarse del agitado mundo moderno para conectar con la paz que te brinda la naturaleza. Sin duda alguna, es una recarga directa a tu cuerpo, mente y alma. Algo así como una medicina. Estamos aquí con el amigo Lai, el famoso y conocido amigo Lai. ¿Por qué te dicen así? Bueno, hermano, la verdad eso es como una vaina ancestral. ¿Sí? Desde que estuve uso de razón, vivió siempre Lai, Lai. Lai, Lai. ¿Ese era por decirlo así el apodo que te... Sí, el apodo, sí, señor. Vale, vale. El apodo aquí en San Chifriano y todo. Usted pregunta por Lai y listo. Todo el mundo da razón por Lai. Recorrido la distancia que tenemos desde Córdoba hasta acá, ¿cuánto es? De Zaragoza. Ah, Zaragoza se llama. Sí, señor. Cuando te montaste la burguita. Sí, ¿es Zaragoza? Sí, señor. Ah, yo pensé que era Córdoba. De Córdoba más abajo, donde viste el carro, más abajo. Ah. 20 minutos más, voltea y un retorno hacia Buenaventura. Ya, ya. Y ahí está la entrada. Ah, bueno, entonces ahí corrección, vea. Y nuestro amigo Lai nos está corrigiendo. Ahí es Zaragoza y desde Zaragoza acá, ¿más o menos cuántos kilómetros hay? Son 8 kilómetros y medio, 25 minutos de recorrido. El único medio de transporte es este. Este, no hay más. No hay más. Hay ningún otro transporte. Claro, al no haber más alternativas, pues miren, el ingenio colombiano, estas motos, pues las han adaptado ellos aquí para hacer sus recorridos, llevar las cargas y demás. Y ya estamos aquí en esta reserva que la verdad me causa mucha emoción, mucha intriga. Muchas gracias, amigo Lai, por traernos hasta acá. Un gusto. A todos están también los carros. Estos carros que ves aquí también. Sí. Ah, sí. Son transportados con las brujitas. ¿También son transportados con las brujitas? En las balineras más soporte, unas vigas más soportadas, más gruesas. Más gruesas. Más gruesas. Y le pegamos dos motos y empujamos los carros. Ah, y empujamos. Pero los carros sí los tendríamos por la parte de Córdoba. Ah, o sea que ya vienen más, o sea, subiendo, subiendo. Sí, señor. Ah, claro. Porque ahora como no hay acceso de que los carros pasen a la línea, porque es un puente, entonces por Córdoba la línea está pegada a la carretera. Ah. Entonces es más fácil montar los carros ahí. Ah, claro, claro, claro. Simplemente bajan el carro de la carretera y lo montan a las brujitas. Ajá. Ah, bueno, ahí está. Y aquí, digamos, hay vías o cómo se mueve el carro, cómo se mueve el camión. El carro, pues, normalmente tenemos una vía. Sí. Cuídate qué más hay. Que es lo normal de ese recorrido de ocho kilómetros, el recorrido de la zona turística. Ya. En el día hay nueve charcos. Y, pues, él cuando está el tiempo libre, si hay pasajeros para llevar, hace el recorrido hasta los charcos. En el carro te montas ahí, te cuerdas cinco mil pesos por persona y te llevas hasta el último charco. Ah, bueno, vea usted. Entonces ahí otra alternativa, otro medio de transporte que había aquí. No sabía. Vea, yo ni me imaginaba que me iba a encontrar acá un camión. Porque lo que tú mencionas, ¿no? Básicamente, pues, las vías son estos rieles y qué iba a pensar uno que se iba a encontrar acá, pues, un camión. Pero muy bien. Por la comunidad, la gente muy chévere, muy amable. La verdad que durante el recorrido fue muy ameno. Y aquí nuestro amigo Lai ha sido muy amable. Así que muchas gracias, amigo Lai. Con gusto, hermano. Gracias. Bienvenido por acá. Bueno, gracias. Sí, señor. Una vez desembarcamos las brujitas, caminamos aproximadamente unos 100 metros por la única calle principal que existe en el pueblo para posteriormente encontrarnos con un portón. Aquí vamos a pagar el costo de cinco mil pesos por persona para que se nos habilite la entrada a los nueve charcos y a toda la reserva. ¿Cuánto vale el alquiler de un saltador, don Héctor? Vea, yo aquí, por actualístico, valía, yo lo tengo a doce. A doce. Por ejemplo, si usted, si tiene un diez mil pesos, tiene que salir. ¿No se complica usted por eso, don Héctor? No. Que hay que decir que vale doce, que vale quince mil. Diez mil pesos y salió, listo. Ya, mis diez mil pesos y salió con los tabú, los chalecos. ¿Y esto tiene un tiempo limitado? Es decir, yo lo alquilo, usted me lo alquila por una hora, dos horas, o eso es todo el día, los diez mil pesos. Los diez mil pesos valgan todo el día. ¿Todo el día? No, pues qué maravilla. Usted vea que usted puede alquilar su flotador y disfrutarlo en todos los charcos. Todos los charcos. Puede irse a tirar las veces que quiera. Claro, las veces que quiera. Cuando ya usted descansó, que hay, subía el muchacho y ya no voy a tirar mi mamá, lo deja arriba o lo deja, por ejemplo, el otro flotador, acá. Usted sale, siempre tiene que salir por aquí, por esa entrada. ¿Por aquí sale uno siempre? Sí. Oiga, por aquí se sale siempre. Todo el mundo sale por ahí. ¿Sale por ahí? Sí. O sea que este ya es el final del recorrido. Aquí al final del recorrido. Exactamente. Por aquí ya se termina el final del recorrido. Ahí está el río. Por aquí sale la gente y ya entran nuevamente al pueblo. Sí, exactamente. Yo le estoy a un flotador allá. Usted llega y sale. Aquí. Ah, aquí. Aquí. Usted lo recibe nuevamente aquí. Usted lo puede sacar. Yo vengo y lo recojo aquí. O sea que ya usted sabe que los flotadores que están aquí son los suyos. Pues lo traigo. Y cada propietario de sus flotadores tiene, digamos, un sitio. No, miren, no que tenga sitio, sino como lo que salen de aquí. Aquí le queda más de hecho dejarlo usted aquí. Claro, claro. Es que es un punto estratégico. Porque usted sale aquí, todo lo deja y rápidamente lo deja acá. En todo el todo lo puede dejar. Y nosotros venimos y lo recogemos. Lo bueno es que no hay pérdida ahí porque están marcados. Por ejemplo, este es el de Don Héctor Jugadita AA. Sí. El famoso Jugadita AA. Sí, manito. He emprendido camino por este sendero en busca del charco que se encuentra en la parte más alta del río San Cipriano. Durante la caminata escucharás un gran número de aves cantar, haciendo que el recorrido sea más entretenido gracias a la melodía de estas especies. También te encontrarás con cristalinas fuentes de agua de las cuales puedes beber por si te da mucha sed. Creo que por fin hemos llegado. Vamos a probar este charco los sábalos. Es muy mencionado. Lo he visto mucho en las redes sociales. Así que vamos a entrarnos. Vamos a tirarnos un chapuzón acá porque ya no aguanto más este calor. ¡Suscríbete al canal! Ahí viene un palo. Vamos a ver cómo logramos esquivarlo porque vamos directo. Vamos a atropellar. Trotaremos de esquivarlo con el pie. Bueno, gracias a Dios, afortunadamente logramos esquivarlo. Más con un marco, ahí nos empujamos un poco. Sin ir tampoco a golpear en el otro extremo. Hay que ir esquivando con mucha precaución los obstáculos que hay. Que no se vaya a hacer que te vayas a romper un hueso con estos palos que hay aquí. Se los va trayendo la misma agua, la misma naturaleza, águres que se van derrumbando. Entonces tienen que tener precaución. Precaución, no irse a malastimar. Hay zonas muy fuertes. La corriente pega durísimo. Entonces, esa es la recomendación que les dejo. Tiene una parte durísima. Así que vamos a tener mucha precaución. Vamos a guardar la calma ante todo. Vamos a guardar la calma ante todo. Estamos en la cocina de Luz Marina. Luz Marina, coméntanos, ¿qué tenemos aquí para ofrecerle a los turistas y los precios? Para ofrecerle langosta a 40 y 50, jaiba a 40, carne jaiba a 35, un de todito le vale 50, con todos los mariscos langostinos 40, pargo sudado 35, un pargo frito 35, un quíntuple. ¿El cuál? Quíntuple, camarón, piangua, tollo, calamar. Cinco proteínas, por decirlo así. Cinco proteínas. Hay pollo para que no le guste marisco. Coméntenme, Luz Marina, ¿ustedes qué es lo que hacen para que esa cocina les quede tan rico? Porque las mujeres del Pacífico cocinan bastante rico. Mucho amor. Mucho amor y dedicación. Bueno, gracias, ahí los dejamos porque sabemos que están muy ocupaditas, el negocio se mueve bastante. Y esperamos muchos turistas para la cocina y seis. Así es, así es, esperamos que lleguen muchos turistas, la verdad que la comida está deliciosa, muy rica y los dejamos. Ahorita se ha llegado la hora de la verdad, vamos a probar dos platos fuertes, muy ricos de la región. Este es un plato de concha, esto es una delicia. Y también me he pedido este para probarlo, un plato de camarón. Vean qué delicia, huele delicioso y yo creo que también va a saber delicioso. No me cabe la menor duda porque estas mujeres del Pacífico colombiano sí que cocinan bien rico. Hay un sazón poderoso. Vamos a ver, provechito. Ve que se me enredó algo por aquí. Se le siente el coco y bastante marinoso, muy rico. Ahora vamos a darle la probadita a este plato de camarón. También se apetece muy bien, mírenlos, son pequeños, pero yo sé que van a estar deliciosos. Una auténtica maravilla. Seguimos disfrutando al máximo de esta bella experiencia. Ahora para ir a la cascada vamos a ingresar por Charco Oscuro. Vamos a cruzar el río y vamos a seguir caminando por una ruta que nos espera. Son aproximadamente una hora, así que nos espera un buen camino. Vamos a avanzar con un paso rápido que rinda porque estamos lejos. Aquí me tocó cruzar al otro extremo del río debido a que la noche anterior había llovido demasiado fuerte. Por eso ustedes ven el agua turbia y con un nivel más alto de lo normal. Deben cruzar con mucha precaución si les llega a ocurrir una eventualidad como estas. Yo aquí voy pasando muy precavidamente, viendo los extremos sin ir a dejarme llevar por la corriente. Por fin hemos llegado a la cascada. El recorrido estuvo muy bueno, estuvo intenso. Lodo, piedras, un camino ideal para los que les gusta el senderismo. Y miren este paisaje de fondo que tenemos, una maravilla absoluta. La verdad que sí vale muchísimo la pena llegar hasta aquí. Tú contratas un guía, te cobran 20 mil pesos y te traen hasta acá. La verdad que todo muy amable, todo muy cordial. Ahí vemos una infraestructura. Quizás eso fue en su momento una casa. Por ahora solo nos queda disfrutar de esta hermosa cascada. Así se llama la cascada, le llaman, no tiene ningún otro nombre. Voy a disfrutar de este regalo que nos ha dado Dios. Y lo encontramos aquí muy cerca a Cali. Así que si ustedes vienen por estos lados, no duden, venir hasta aquí. Vale muchísimo la pena, súper recomendado. Así que sin más, vamos a bañarnos, vamos a disfrutar. Mientras decido aventarme a la poceta de agua, quiero agradecerles por haberme acompañado hasta este punto del video. Muchas gracias, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.